Hey, ¿qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch, twitch.tv-mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. Bueno, pues ya vamos a ver el iceberg de Yakult, amigos. Ash. 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 De los miles de productos beneficiosos que nos podemos llegar a topar en las tiendas o supermercados, uno de los que más destaca sin duda tiene que ser el Yakult. Es el acto vacil, el cual fue tomando con rapidez una popularidad sin igual. Esto gracias al buen sabor que tiene. El empaque tan pequeño era suficiente para mantener a alguien satisfecho. O sencillamente porque es el único que ha logrado quedar con vida en el mercado como tal. Pues todas las demás variantes que han intentado competir contra este terminan por fracasar. O sencillamente su impacto no llega a tanto. Aún así venimos para presentarles algunos de esos secretos y cosas curiosas que el Yakult nos ha dejado con el pasar de los años. Pues con tantos años de existencia en el mercado, era evidente que tropiezos ha tenido. Güey, la neta, a mí me mama el Yakult y yo no entiendo por qué en este pinche país de mierda, güey, no venden un Yakult de este vuelo, güey. Así, grandote y me vale verga que me dé diarrea, sinceramente, güey. Si hubiera un Yakult de este vuelo, de este vuelo me lo chingo. Güey, pero no te daría diarrea porque se supone que trae lactobacilos, ¿no? Entonces, te, 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 te protege o algo, ¿no? Supongo. ¡Eh, saludos! ¡José con C! ¡Gracias! ¿Qué onda, no, Cooper? ¿Cómo estás? Terminaron por ser sumamente complicados de sobrellevar. Ahora sí, sin más rillendo que meter. Comencemos con el iceberg de Yakult. ¡Eh, Yakult! Historia. Oye, que el Kanye viene a México, lo vio en Twitter. Sí, güey, me marcó ahorita que, este, que le va a caer aquí a la casa, güey. Me pidió que si le podía comprar un pollo feliz y dos kilos de... ¡Pues no sé, güey! ¡No sé, güey! ¡No sé, güey! Muchas de las cosas que veremos a lo largo de este video, tenemos que hablar de su historia principalmente. Nuestra historia comienza hace ya un poco más de 100 años en el pasado. En un Japón antiguo, el Dr. Minoru Shirota estaba terminando sus estudios en medicina. Esto inspirado para poder tratar con tantas muertes de niños, los cuales en aquellos años, era muy común que padecieran de enfermedades estomacales y de fuertes infecciones, que evidentemente provocarían la muerte prematura de los infantes. Esto era preocupante, por lo que el hombre se metería de lleno a estudiar todo aquello relacionado con estas enfermedades, y el cómo combatirlas. De esta manera se comenzaría a marcar la historia de Yakult, pero en realidad su impacto no explotó hasta el comienzo y durante la Segunda Guerra Mundial. Para el año de 1930, y gracias a tantas cosas que la guerra estaba dejando, una de ellas eran fuertes enfermedades que terminaban por cobrar con las vidas de muchas personas inocentes, y las provisiones eran demasiado escasas, y con eso nos referimos a mucho más el tema de medicamentos. De esta manera el doctor lograría encontrar las bacterias benéficas que necesitamos en el cuerpo, pues el hecho de haber encontrado esto fue un avance demasiado grande, y una salvación total para todos aquellos afectados en la guerra. ¡No mames! ¡No puse atención los últimos 20 segundos! ¡Neta me quedé pensando! ¡A la verga! ¡Sí vendrá el canje, güey! ¡Verga! Estaría... Güey, neta me fui así que... ¡No mames! ¡Estaría bien chido, güey! Y empecé a pensar de que, güey, al chile se ahorraría 50 mil varos para pagar un palco para ver al canje, güey. Y luego como que empecé a pensar... ¡No mames, güey! ¿De dónde sacaré varo, güey, para ver al canje? Y luego dije, ¿quién me acompañaría? Dije, ¿me llevaría a quién? Dije, al pinche y látese, güey, si es fan del canje. Güey, me fui. Me fui a la verga. O sea, ahorita estaba en otra galaxia, güey. Al terminar y pasar por todo lo malo, la producción de este producto se hizo mucho más comercial. Se empezó a producir en masa y a vender en pequeños frascos de vidrio. Sí, la verdad es que Yakult de hace 100 años cambió bastante en presentación. Pero siempre se ha mantenido con el mismo sabor y la misma manera de producción. El gran impacto que tuvo técnicamente se lo debe a la Segunda Guerra. Pero este es uno de esos productos los cuales al pasar el tiempo su éxito estaba más que asegurado. Y gracias a todos los beneficios que tiene, por lo que solo era cuestión de tiempo de reconocer que era un producto el cual estaba más que destinado a tener uno de los mejores éxitos. Tanto es así que ha logrado mantenerse como el mejor producto para cuidar la flora intestinal en la actualidad. O sea, ¿un Yakult es el mejor producto para cuidar la flora intestinal, güey? O sea, ¿no hay algo así más medicinal, más nutritivo, así de que el simivacilo? ¿Real el Yakult es lo mejor? Aparte con un gran sabor que todos quisiéramos probar es el cansancio. Porque eso es algo que el consumidor se queja en la actualidad. Y es que este se buscaba tener alguna variante que fuera mucho más grande o tuviera más producto. Pero eso es técnicamente imposible y eso lo veremos más adelante en el Iceberg. De momento, solo nos gustaría dejarte el dato sobre que el Yakult se inició en la Segunda Guerra Mundial como una alternativa ante los medicamentos. Y se convirtió en el monstruo que conocemos hoy en día. No mames, güey. Yo siempre que compro un pinche boba, güey. O sea, no siempre, pero muchas veces siempre pido de que el sabor Yakult con un chingo de tapioca así bien atascado a la vera para que cae como conejo, hijo de su puta madre, güey. La neta, cuando compro esas mamadas, güey, sí es de mis sabores favoritos, güey, al chile. Cosméticos Aunque muchos no lo crean, Yakult no solo se dedica a producir bebidas con lactobacilos, sino que es uno de los productos más raros que esta empresa tiene, son el maquillaje. Por más extraño que suene, cabe decir que en su país de origen, como él es Japón, es uno de los productos de maquillaje más consumido. Esto gracias a su fuerte ventaja ante todos los demás en el mercado. Si nos ponemos a pensar el por qué es que esto sucede, llegaremos a la conclusión de que estos son altamente beneficiosos para la piel. Güey, los pinches japoneses tienen la piel bien bonita, hijos de su pinche madre, güey. ¿Será por eso, güey? Güey, ¿cuál es el puto secreto de los japoneses, güey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O cómo es que se originó? ¿De dónde rayos salió la idea de producir cosméticos? Mejor dicho, ¿cuál es el secreto para que esta empresa también se dedicara a producir este tipo de productos? Pues esto se debe a que en la fabricación de los Yakul, el hombre dueño de la empresa, comenzará a notar que sus trabajadores tendrían un cambio muy notorio en las manos. De repente las tenía mucho más suaves y terzas, pero esto solo para aquellos que se encargaban en la limpieza de las máquinas, pues los encargados en quitar todos los residuos de Yakul ganarían unas manos como las que muchas mujeres desean tener. Esto al ser notado, se comenzó la investigación para saber el por qué pasaba esto, así que descubriría que los ingredientes de este producto también tenían uno, el cual era demasiado beneficioso para la piel. ¡Oye, pues vendan esa puta mamada aquí, güey! ¿Dónde está, güey? Pues si tan bueno es, ¿por qué no lo venden aquí a la verga? Regresaba como se vería unos años anteriores. Esto evidentemente le llamó mucho la atención y como debería de ser, se puso manos a la obra para poder elaborar un producto que fuera mucho más beneficioso para la piel. Teniendo en cuenta esto, muchos pensarían que no sería de mucho impacto por solo salir de una compañía que producía bebidas, pero es todo lo contrario, en Japón es una de las cadenas de cosméticos más consumida, a pesar de que en otros países esta casi no se ve. Los beneficios que deja se dice que son muchísimo mejores que miles de empresas dedicadas de lleno a este medio. Es curioso cómo es que con las grandes investigaciones que el fundador de E.K.U.L. hizo, lograría combatir con dos cosas altamente fuertes en la sociedad, como lo pueden ser la prevención de enfermedades, infecciones gastrointestinales, e incluso se podría decir que combate el envejecimiento. Güey, o sea, ahora es milagroso, es como esas pinches cremas, ¿no? Que luego ven en el centro, que vas así con tu mamá en el puto centro, y anda un pinche viejo así bien apestoso, güey. Bien apestoso, así de que... No cabe duda que fue una de las mejores cosas que pudo haber hecho este hombre. Con su trabajo terminó beneficiándose él solo con tanto producto, y también a nosotros con tantas cosas buenas que nos pudo dejar. ¿Por qué es tan pequeño? ¿Qué? ¿Por qué es tan pequeño qué? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué? Una de las grandes incógnitas que siempre han existido rodeando a este producto tiene que ser aquel en el que se habla sobre por qué es que vienen en un envase tan pequeño. No, yo creo que no está tan pequeño. Yo creo que está bien, o sea... ¿Cómo va a estar pequeño un Yaku? Yo creo que está, o sea... Así, está en un buen tamaño. O sea, no está tan pequeño. Así no... No, yo creo que no está bien. La neta, yo creo que está bien, o sea... O sea, sí, ¿qué onda, pues? ¿Qué onda? Hola, mi maupa, cuando la collab con el René de la Anaconda. Cuando él quiera. Yo creo que está muy estándar. Muy estándar, muy promedio. Ya que a muchos nos gusta demasiado su sabor, y al comprar uno, siempre nos quedamos con ganas de más. Por lo que la gente a lo largo del tiempo, no solo se ha quejado de esto, sino que en realidad han pedido mucho más producto en un envase mucho más grande. Esto para poder tomar mucho más y disfrutar de su sabor. Pero ¿por qué si es tan pedido y las ventas de estos se lanzarían hasta las nubes? ¿Por qué no se ha hecho? Pues esto se debe a varios factores. Imagina tenerlo como el de Drake, güey, pero es que ya hablamos de eso, güey. O sea, el pedo de la de Drake está bien aguada esa madre, güey. O sea, la neta sí me saca de onda el video, cada que me acuerdo, güey. Como que mi mente empieza a debatir de... ¿Por qué está tan aguada? ¿Por qué? Parece que está moldeando plastilina, güey. De los cuales podemos destacar primeramente que el envase juega un papel realmente importante en la venta de Yakult, debido a que al ser un envase de este tamaño se considera muchísimo más higiénico. Así que técnicamente está bien diseñado de todo a todo, para otro factor que prohíbe por completo el que se venda más producto. Es el hecho de que una sola botella ya contiene los lactobacilos para una persona. O al menos solo los que podemos consumir en un día. Ya que si logramos tomar... Ah, no mames, ¿sólo te puedes tomar un Yakult al día? Güey, ¿cómo que no era uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, güey? ¡A la verga! ¡Ah, puta madre, güey! Además de la cuenta, lo más probable es que nos haga mucho más daño de lo que se supone que nos tiene que provocar en la flora intestinal. ¡Ah, puta madre, güey! Por eso mismo es que el consumo de más de una botella al día también puede provocar enfermedades, o al menos malestares muy fuertes. Por lo que es más recomendable que aunque te guste mucho, no se tiene que tomar... Si toma mucho Yakult vas a acabar así, cabrón. Mira, este güey se chingaba cuatro Yakult al día y míralo al cabrón. ...tantas botellas en el día. ¡Pelón, güey! Algo más, y por lo que no se puede crear alguna versión de más de un litro o similar. Es el hecho de que el producto no tiene... Se parece al gobernador de Guadalajara, ¿no? ... conservadores. Así que en el momento que lo abres, tienes que acabártelo. Porque si no, el producto terminará por echarse a perder. Gobernador de Jalisco, güey. Se me olvida que Guadalajara no es lo único de Jalisco, güey. Y de poco servirán sus beneficios. Así que gracias a estos factores, es por lo que un Yakult con un tamaño mucho más grande es imposible de que sea creado. Aún por más de que se logre pedir y los consumidores hagan mucho ruido de esto, les sería imposible, pues, es atentar con la salud del consumidor el llegar a crear este tipo de cosas. Así que ahora ya lo sabes. Es por estas cosas que es imposible el toparnos con un Yakult grande para poder disfrutarlo. El producto es más medicinal, por así decirlo, así que no tenemos por qué llegar a verlo de la manera de consumo por gusto. No, pero sí se puede. Ahorita les explico cómo, güey. O sea, sí puedes hallarlo en grande. O sea, algunos que saben igual, pero no tienen lactobacilos. Pero sí se puede, güey. La neta, sí se puede, güey. Yo sí he probado unos que venden así grandotes, güey. Y sí saben así. No, más que no traen lactobacilos. No, mames. Yo antes me chingaba dos Yakults al día. Chava que dos no es tanto. Dos está ok, ¿no? Variantes. Dentro de la cadena de productos Yakult... Uy, el sofúl también está bueno, cabrón. Sino que también les gusta incursionar en otros mercados como lo es el mundo de los cosméticos. Pero también cabe destacar que dentro de las bebidas como estas también se lograron crear algo... El pinche sofúl de manzana, güey. Y el natural. Qué puta delicia. No mames, güey. Me acordé, güey. A la ver... Güey, la neta mis papás sí me querían, güey. Mis papás compraban así el súper bien... Bien chido, güey. Así de que no, para que coman bien y frutas y así. Y todos los días me chingaban. Un sofúl de manzana, cabrón. Qué delicioso, cabrón. Algunos tipos de alternativas. Para personas a las cuales se les haría mucho más complicado el tomar el clásico Yakult. Como si es que estos terminaran haciendo más daño de lo que les puede beneficiar. Aún así, Yakult decidiría sacar una versión alterna de su clásico Yakult. Estamos ante el Yakult 40. O azul, como es... Ok, privilegiado. Cabrón, estás... Cabrón, estás viendo un stream, güey. Cabrón. Estás viendo un stream, güey. A ver, hermano, agarra el pedo, güey. Estás viendo un... Un stream de Twitch, güey. ¿Me vienes? Estás suscrito al canal, güey. Es más comúnmente conocido. Este es uno el cual fue pensado más para tratar algunas de las enfermedades un poco más extensas de la flora intestinal. Como lo pueden ser la prevención de cáncer de colon. O también como lo es el tratamiento para las personas con diabetes. Este Yakult de color azul te puede dar muchos más beneficios de los que daría el clásico. Pero para que estas cosas comiencen a surgir más efectos es mucho mejor el tomarlos de forma fría. Por alguna extraña razón se dice que estos actúan mucho mejor de esta manera. Pero no solo salieron al mercado alternativas de este producto, sino que también se metió mucho más en el tema de los yogurts con el Soful. Este es como si fuera el mismo Yakult, pero con sabores. Sí, no está bien bueno, no está bien bueno la verga. Para que las personas puedan tomar mucho más producto. Lo más probable es que este haya salido como una alternativa para poder quemar un poco las aguas de las personas que pegan a grito los Yakult grandes. Es como si de alguna manera nos hicieran caso y nos otorgaran otro producto muy similar, el cual terminó por ser un éxito de igual manera. Y como no, también es muy benéfico a la hora de tomarlo. No a tal grado del Yakult clásico, pero este está pensado precisamente para eso. No tener tanta bacteria benéfica para que se pueda consumir en cantidades grandes. Estos son los productos alternativos que la empresa logró darnos con el pasar el tiempo. Por lo que podemos llegar a destacar por mucho que si pensaron en complacer al público y sus consumidores, técnicamente con esto se nos dejó muy claro que Yakult es una empresa capaz de crear cualquier cosa y saldrá benéfica y de buena calidad. Güey, la neta. Aparte del pinche director del Yakult, luego es el que da consejos de los japoneses, no sé qué, güey. Siempre tus profesores así de la prepa es de que no, no, no. Vamos a ver la conferencia del cabrón de Yakult. Escuchen la filosofía japonesa. No como aquí los mexicanos. Escuchen la filosofía japonesa. Ya te ponen al pinche güey ese Yakult así diciendo que no, los japoneses, mi papá me enseñó que no sé qué, güey. ¿A ustedes no les hacían eso? A mí me hacían eso en la prepa bien seguido, güey. A ver. ¿De qué ponían este güey? De Carlos Kazuga. Escuchen a Carlos Kazuga. ¡Güey! ¿Qué no? ¿Qué no? El, el, el... Hay un morro que era como emprendedor que le decía es que Carlos Kazuga no sé qué. ¿Cómo se llamaba ese cabrón, güey? Que era como... ¡Ay, güey! Que era como un discípulo de... ¿Es Richie Spinoza? Es acá donde empieza a decir es que Carlos Kazuga y no sé qué. Una otra pregunta o quieren bibliografía adicional con mucho gusto. Y ahí también corre. Y ahí va, ahí va, ahí va. Chécate este cabrón. Yo lo primero que quisiera preguntar es ¿hay algún área 3 aquí aparte de mí? No, soy el único. No, pero 3. 3 es la que importa ahorita. Porque, o sea, quiero... Hago esta pregunta porque en todos los eventos a los que voy, o sea, nunca me encuentro a nadie de ERA 3 en todos los eventos extracurriculares de este tipo. Por ejemplo, inclusive dentro de mi facultad de la de contraria de administración no me encuentro esto y se me hace muy interesante. O sea, este es hasta un tema de investigación. ¿Por qué los de ERA 3 no asisten a estos eventos? Pero... Algo que existe en estadística. Es mi cumpleaños. ¿Podrías desearme feliz? ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños, marciano! ¡Ay, pero ¿qué hora habla de Carlos Kazuga, güey? Chicas, que todos los que existen en estos eventos son los que tienden a... Dentro de todos los que están investigando. Dentro de campos, dentro de empresas, dentro de... De lo que... De lo que gusten y manden. O sea, que... Güey, no sé... No sé ya, lo voy a quitar, güey. Ya... Ya... No sé si va a hablar de Carlos Kazuga, pero ya, güey. Lady Yacult. Mmm... ¿Él hay limón, no? Lady Yacult es el nombre que se le ha dado con el pasar el tiempo a todas aquellas señoras que se encargan de repartir el producto de casa en casa. O incluso algunas hasta en tiendas lo hacen. Así que olvídense de los camiones repartidores. Estas mujeres son las que se encargan mayormente a surtir casas y tiendas en las enteras de este producto. Y lo único que tienen en su posesión es una bicicleta, una mochila con el producto y una gorra de la empresa para poder cubrirse del insaciante sol. Es evidente que también existen camiones que se transportan el producto, pero estos son más para bodegas grandes o de importación. Porque las verdaderas repartidoras son estas mujeres. Es un trabajo el cual, aunque arriesgado, a testimonio a las personas que trabajan de esto, afirman que es bueno. Así que tenemos que agradecer a estas mujeres por surtir el producto a las tiendas... Güey, yo nunca he vivido donde pasen las... las eyaculadas o las eyaculeras o cómo se llaman estas señoras, güey. Yo nunca he vivido en un lugar donde pasen, güey. Donde ustedes viven, sí. ...tiendas cercanas de tu hogar. Con esto, nos gustaría dejar muy en claro que el mayor cúmulo de mujeres que reparten Yakult está en Japón y pequeños sectores en muchos más países donde se vende la bebida. Dejando más en claro que Yakult es patrimonio nacional de la tierra... ¡Ey! ¡Saludos, Lobster! ¡Gracias! ¡Un saludo, Milaqueso! Dejando un poco de lado las cosas... Güey, son bien tramposos, güey. Un chingo... Un chingo de gente se espera a que... a que les mande saludos en el iceberg, güey. Nada más para que... ¡Oye! Para salir en Mau 4, ¿verdad? Güey, ya me di cuenta, cabrón. Así de que pinche una hora de relleno y ahí les vale verga de que no, no, no. Hasta que vaya el iceberg para que me pongan en Mau 4. Ya me di cuenta, ya me di cuenta, mañosos. No crean que no me doy cuenta. ...cosas buenas, toca hablar de algunas de las cosas malas que nos podemos topar con estas mujeres. Pues aunque no lo parezca o se vea que son personas que la mayoría de gente respeta no lo hacen. Existen casos donde han sido atacadas en el momento que están repartiendo y no por gente grande. No se llaman los Yakuzas los que venden el Yakult. No mames. Si no, en este caso se registra de niño a los cuales avientan piedras a las pobres señoras que pasan en sus bicicletas, dejando algunas descalabradas o haciendo que caigan en ocasiones de las bicicletas. También no se salvan para nada de aquellos clientes que lo único que buscan es causar problemas, ya que estos se quejan absolutamente de todo y solo se dedican a hacer la vida imposible a sus repartidoras, con quejas en las que supuestamente el producto está caduco o salió en mal estado, algunos abiertos o sencillamente son clon. Pero la verdadera polémica en todo esto es el hecho de que es muy común que se topen con asaltantes. Esto es algo que se ve mucho con vendedores ambulantes pues son los que sufren más de estas cosas, despojándolos tanto de su producto como el niño que ya llevaban vendido. Esto realmente es triste en cierto modo, pues se ve que es uno de los trabajos más... Son brujas yaculeras. Suque a la verga, suque a la verga. Pueden comenzar a incursionar en el mundo de los negocios para que la gente que se dedica a solo perjudicar les quiten ese sueño como tal. Aunque también otra problemática que se puede llegar a ver con estas mujeres es el hecho de que algunas se toman muy a pecho la zona donde estas se encargan de repartir el producto, teniendo como por así decirlo el control de la plaza y justo en el momento en el que ven a otra entrar a vender en su zona se arma la campal de palabras o incluso de golpes. Eso resulta muy gracioso en cierto modo pues defienden su zona con mucho odio. Es como si esta fuera toda una mafia, el llegar a vender yacul en colonias pesadas. Güey, pero creo que también pasa con los del pinche vive 100 y todo eso, ¿no? O sea, que tienen como sus zonas pero si te pasas de la zona, güey, este, te rompen tu puta madre. Bueno, no es que te rompan tu puta madre, güey, pero seguro hay un pedo, güey. O sea, no puedes llegar a un cálculo de un cabrón que vende vive 100 y empezar tú a vender vive 100 también, güey. De eso en fuera son muchas malas experiencias buenas las que se tiene a la hora de vender ese tipo de producto. Y como dijimos, es uno de los trabajos que más les puede llegar a gustar a las mujeres. Esto por la sencillez. Además de que pueden llegar a pasearse por toda la ciudad o zona donde viven. Si son yacuzas entonces, dice. Hijo de su madre. ¿Qué significa yacult? Tal vez actualmente no muchos se pregunten el significado del nombre de esta pequeña bebida, pero en su momento muchas personas se preguntaban qué era lo que significaba yacult. Y esto porque se comenzó como el que marchaba la empresa y literalmente su nombre. En aquella época donde las vecinas católicas decían que todo lo que salía de los medios era del diablo, la bebida yacult no se salvó de ser tachada de esto. Y eso solo por el hecho de tener un nombre oriental como tal, ya que en sí el idioma en el que está se podría decir que es un derivado, pero no nos adelantemos. Que la gente y algunos medios empezaban a tachar a la empresa como si fuera una la cual tenía un pacto satánico para que pudiera tener el gran éxito que tiene la actualidad. Cosas que nos pudimos topar cuando éramos jóvenes de la boca de las señoras más exageradas. Pero como es de esperarse y si es que tienes dos neuronas funcionales en el cerebro, podemos decir que el nombre no tiene ningún significado referente a esto. Si no todo lo contrario, su nombre tiene uno de los significados más sanos como tal, debido a que esto está ligado a una serie de palabras en un idioma que buscaba ser universal. No todo tiene que ver con pactos o actos de otro tipo altamente cuestionables. Sencillamente es algo que la gente fue creando como rumor. Por eso mismo es que incluso la misma empresa tuvieron aclaraciones de todo esto en su momento. Y con esto sabemos que el verdadero significado de Yakul es yogurt en el idioma esperanto. Como dijimos este idioma en... ¿Qué coño es el idioma esperanto, güey? En un inicio estaba pensado para que la gente lo utilizara como el idioma universal, pero que con el pasar el tiempo no fue lo suficientemente popular para lograrlo. Y en su consecuente el inglés fue el que se convirtió en el idioma universal. Aún así resulta muy gracioso. ¿Cómo es que las doñitas de este tiempo inventaban tales cosas para poder llamar más la atención? O solo para atacar a una marca sin ningún tipo de razón. Pero al menos eso se quedó en el pasado y ahora sabemos el verdadero significado de la palabra Yakult. Bueno, hubieran puesto algo bien pinche japonés así a la verga, güey. Puta madre, güey. Puta madre. El culto utilizado, güey. No mames, Mau. Usted sale igual que el güey que dice el pendejo. Vea, me sale igual, güey. Como pipa. ¿Verdad? Me sale igualito, güey. No cabe duda. Mira, mira, mira. Ah, jaja. El pendejo. El pendejo. No mames, me sale igual, güey. ¿Qué pedo...? Ese güey... Yo creo que ya hay que cancelarlo, güey. Mejor lo hago yo. En realidad, las personas que fuman la tan famosa hierba mágica en ocasiones inventan miles de alternativas para poder realizar las tan famosas pipas caseras y de esta forma fumar de una mejor manera. Así nos dejan ver con muchísima claridad el ingenio que un marihuana tiene para poder seguir consumiendo su vicio. De entre todos estos métodos pudimos ver que hay gente que lo hace con latas, papel aluminio y hasta cartón. Y esto lo sabemos claramente porque lo investigamos, no por otra cosa. Pero en fin, que de tantas cosas que han salido y todos los métodos, el que mejor salió para poder realizar la tan famosa pipa casera fue los botecitos de Yakult. Güey, ¿cómo se hace eso, güey? A mí una vez, en mi cumpleaños, güey, me hicieron una pipa para fumar mota con una manzana, güey. Fue increíble, güey. Porque olía como a manzanita, güey. Fue una experiencia muy cabrona. He fumado en una tapa de lapicero también. Fue increíble. Fue algo muy, muy loco, güey. Y ya, de ahí en fuera, creo que no he usado... Ah, una papa. También he usado una papa. La papa está fea, güey, porque siento que... Sí, sí, sí huele como a papa, güey. No es como que la papa huele muy delicioso. Estos pequeños botes de plástico se acomodan a la perfección para poder hacer una pipa, la cual es incluso puedes llegar a variar todo el diseño. Pues puedes hacerlo solo con una botella, aunque si te quieres ver con mucho más estilo y presumir con tus compas que eres experto en las manualidades y también en crear cosas con las manos. También hay personas que son expertas en realizar torres gigantescas, las cuales son utilizadas para poder fumar mucho más y sobre todo tener el estilo que siempre quisieron. El fenómeno de hacer las pipas de Yakult explotó de un de repente. Es por eso que podemos ver miles de técnicas de cómo hacer dichas cosas. Incluso algunas personas los personalizaban pintándolos y haciéndoles un sinfín de cosas más. A la verga, güey. Los videos en internet de estas cosas de igual manera se hicieron virales y una de la red encargada de enseñar cómo hacer estas cosas sin duda tuvo que ser TikTok, ya que en esta plataforma es donde se ve mucho más la elaboración de estas cosas. Ya que en esta plataforma se ven puras pendejadas, güey. Pero esto no es lo único que enseñan a hacer por las botellas del producto, sino que también te pueden llegar a enseñar a crear pistolas y figuras como tal. Así que se puede hacer un sinfín de cosas como en este plástico, que ojalá fueran mucho más sanas como su producto. Experimentación con animales Un tema delicado el cual involucra mucho más a la empresa que al producto estrella de esta. Pero ya que estamos hablando de Yacool, tenemos que hacer mención sobre estas cosas, pues estas están ligadas por ser pertenecientes a la misma empresa. Como ya hemos visto en algún puesto, Yacool también produce maquillaje y tratamientos para la piel. Y como podemos llegar a imaginar y muchos sabemos, el mundo de la belleza está altamente ligado a lo que es el maltrato animal y por esto los miles de experimentos que hacen con estos seres para poder probar su eficacia. O si por su defecto llega a ocasionar un malestar a la hora de ser utilizados en personas reales. Si es algo demasiado cruel, pero lastimosamente así son las cosas. E incluso muchos países apoyan estos actos para de esta forma evitar que se tengan problemas con la salud. Por lo que también uno de los procedimientos de Yacool para poder probar los beneficios que tendrán las cremas, pues estas estaban principalmente pensadas para que las personas tuvieran un cambio muy notorio. Güey, pero que no eso es como medio obligatorio, güey. La piel. Como si es que rejuvenecieran. Entonces la manera en la que probaron estas fue en ratas calvas, las cuales se les juntó dicha crema para después exponerlas a rayos ultravioleta. Esto para ver si en realidad funcionaba de algo la crema y estas cosas no afectaban tanto a la piel. De esta manera... Ahorita vemos lo de Kanye. Ya me dijeron, ya me dijeron, pero lo vemos acabando. ...las tuvieron por semanas, donde notarían que la piel sí sufría cambios, pero no tan notorios. ¡Eliad, gracias! Aún así esto no fue todo lo que lograron yaculeaste. Así se dice cuando ya tomaste tu yogurcito, ¿no? Yaculeando. Yaculeando. ¡Aquí yaculeando! ...nacer con dichos animales, ya que también al final el proceso tuvieron que sacrificarlas y cortarles la piel. Esto para poder hacer una revisión mucho más completa y notar absolutamente hasta el más mínimo cambio de la piel. De esta manera se lograría llevar un avance mucho más notorio y ver si es que en verdad funcionaba como ellos querían. Sabemos que este tipo de actos son de las peores cosas que podemos hacer como seres humanos, pero lastimosamente siempre va a haber empresas y corporaciones que estén dispuestos a hacer lo que sea para salvar su compañía. Ahora sí con todo esto dicho y la referencia a Disney podemos dejar de lado este puesto. Malos para la salud. Un tema chocante que salió a la luz ya hace un tiempo es este, pues se habla de que a pesar de ser un producto que busca hacer un cambio en la flora intestinal y mejorarse en el sistema digestivo... Pero por el exceso, no es lo que decían hace rato donde salió un pinche caro como que se parecía al gobernador de Jalisco. Como la prevención de enfermedades e infecciones, pero que lastimosamente también contiene muchas más cosas que han logrado llamar la atención de los expertos y no precisamente por ser cosas muy buenas que digamos, ya que estas en su mayoría son algunas que con el paso del tiempo y el consumo podrían llegar a ser con daño irreparable en el cuerpo. La realidad es que te cagas. Es por eso mismo que en la actualidad no se sabe si es muy recomendable el tomar tanto o muy seguido dicha bebida. Para empezar tenemos que mencionar que este producto al tomarlo es como darte un shot de azúcar ya que contiene dos cucharadas y media cafeteras de azúcar. Sí, lo escuchaste bien. A pesar de venir en un envase tan pequeño se atrevieron a hacer que más del 50% al tomarlo es como darte un shot de azúcar ya que contiene dos cucharadas y media cafeteras de azúcar. ¿Dos cucharadas? Güey, pues sí es bastantito, güey. Güey, o sea, es lo que le echas a un café, güey. ¡Ah! Un café bastante dulce. O sea, no, encima son dos cucharadas y media azúcar. Sí, lo escuchaste bien. A pesar de venir en un envase tan pequeño se atrevieron a hacer que más del 50% de este sea azúcar y glucosa como tal. También cabe destacar que miente en su empaquetado pues en el envase te hace mención que contiene cierta cantidad muy alta de lactobacilos y haciendo la investigación se pudo comprobar que contiene muchísimos menos así que no se puede llegar a confiar mucho en este tipo de cosas sin mencionar que también como lo hemos venido mencionando el tomar este en cantidades muy altas te puede hacer más daño de lo bien que busca hacer la bebida así que técnicamente si el yacul también se queda como otra bebida comercial la cual no es más que publicidad engañosa ingredientes en cantidades preocupantes así que ahora lo sabes el yacul así como es beneficioso también te puede llegar a provocar grandes daños a tu salud a la verga güey transport güey ustedes cuántos yacul se tomaban al día en su momento más gordo les digo que la neta güey yo sí me chingaba unos tres yaculotes güey me vale verga así la neta sin peos unos tres yaculotes en un día y a chingar a su puta madre estaba mi familia de que no mamen quién se acabó el yacul a la de yo fui y qué pedo familia yo fui querían tener un hijo pues chingaron a su madre porque encima a su hijo le salió bien tragón chingaron a su madre para qué para qué querían hijos para qué querían hijos a la verga corte de sustancias hace unos puestos atrás logramos ver cómo es que las señoras encargadas de vender el producto pueden llegar a pasar por zonas algo peligrosas estos lugares de mala muerte traían droga también obvio pero bueno que esto lo lograron notar ciertas personas las cuales se pusieron a pensar que podrían llegar a vender sus productos disfrazados con los carritos de yacult y vaya que esta práctica logró ser un tema muy fuerte pues por un gran tiempo muchas personas se metían a trabajar como repartidores solo para poder vender sustancias ilícitas pues de esta manera las cosas serían mucho más fáciles para las personas y con esto las ventas de esas cosas las podrían llegar a pasar a más zonas donde no se les tendría permitido al vender este tipo de cosas porque a ver seamos sinceros mi carnal ha salido yaculera para poder revisar el contenido de su mochila ciertamente no es como que sean muchas personas las que se cuestionen qué es lo que más pueden llegar a llevar estos repartidores en las mochilas de yacult pero desde el momento en el que se descubría ciertas personas con estas cosas en dicha mochila se comenzaría a tener un control algo más grande para los repartidores pues es como si se lograría encontrar en muchas más personas este tipo de sustancias las cuales no solo pueden llegar a vender a la gente que ya conocen sino también pueden llegar a introducir a menores para que se probaran dichas cosas y de esta manera lograr tener más clientes a muchos de los que lograron encontrar con estas cosas mencionaban que los tenían solo para consumo personal pues de esta manera aunque se metían en problemas no lo harían de tal manera como si es que estuvieran vendiendo por lo que se salvaban de una más grande aunque perdieran el empleo un empleo que en realidad se presta demasiado para realizar algunas cosas muy cuestionables copias güey que pongan el de las pinches 3B que sabe a caca güey güey neta como me cae gordo el pinche Yakult de las 3B ni se como se llama güey pero hijo de su puta madre es lo peor güey y la neta no hay nada peor que chingarte un chamito pensando que sabe a Yakult y sabe a caca güey no man un güey puso el chamito es mejor que el Yakult que dijiste neta que dijiste güey neta que mamada acabas de decir güey doy mucho cuidado güey con lo que dice no se te imaginas gracias al fuerte impacto que esta bebida logró tener no solo en su país muchas otras lograron salir a la luz buscando tener un poco de la fama como tal vez la tiene Yakult de estas copias podemos ver algunas amateur en ciertos mercados este es el de las 3B güey el puto vaca cul que culo güey y yo creo que de las lluvias más culeras que he tomado en mi vida no mames neta esta culera güey esta culera güey neta no hubo peor día en mi vida yo creo que cuando me compré un vaca cul les voy a contar como chingado güey fue inicios de 2021 que yo me regresé de Guadalajara a Puebla y me fui a vivir a un departamento al primer departamento donde vivía y este la neta me di cuenta que en ese tiempo habían puesto unas pinches 3B por ahí y dije que ay no mames pues ya hace un chingo de hambre voy por algo de desayunar güey me voy a las pinches 3B fue mi primera vez yendo a unas 3B entro y veo un jamón que parece food güey pero me acerco y no era food güey era como otra cosa es como si llamara fat güey en vez de food y dije que pedo güey porque todo aquí tiene como nombres bien raros y marcas bien genéricas dije bueno cuando vemos me voy a llevar un yacult güey me acerco al al pinche al pinche refrigerador güey pensando que esto era un yacult y veo que dice vacacult güey y dije verga güey que es esto güey dije bueno no creo que esté tan malo dije en el peor de los casos ha de saber igual que un pinche chamito güey o como se llama esa mamada güey o sea dije seguro que es algo así cabrón no mames me lo llevé o sea llego a mi casa de que bueno pues voy a desayunar algo así neta se me arruinó el día cabrón que es esta puta mamada de vacacult güey pinche chingadera que te arruina el día cabrón es que neta imagínate tomarte una bebida esperando que sepa a a yacult güey así que no mames que rico un yacult güey lo pruebas y sabe a testículos no sé güey sabe a culero güey sabe a culero güey los clones lograron también tener un fuerte impacto pero sin duda si queremos llegar a destacar una de las copias como tal la que enamora al público y de hecho muchos lograron compararlos debatiendo de cuál era mejor sin duda tiene que ser chamito esta bebida la cual era casi lo mismo pero su sabor si era superior pero parecido sin contar que también tenía un diseño mucho más ya dijo superior dijo superior este güey güey al chile ya quiten este pinche video a la verga güey la neta ya quiten este pinche video a la verga superior el chamito al yacult güey al chile güey ya quiten este video güey la neta ya quitenlo güey ya quitenlo a la verga güey como crees güey escúchate lo que estás diciendo verga pararlos debatiendo de cuál era mejor sin duda tiene que ser chamito esta bebida la cual era casi lo mismo pero su sabor si era superior pero parecido sin contar que también tenía un diseño mucho más llamativo para los niños ya que la botella era el genio que representaba el producto lastimosamente este dejó mucho más mercado con el pasar del tiempo y es muy difícil de llegar a encontrar ¿por qué habrá sido? si tan bueno era ¿por qué? ¿por qué le fueron rezando mercado? si tan bueno era ¿no que era muy bueno? si era tan bueno ¿por qué se empezó a vender menos? actualmente uno de estos pero estas no son las únicas copias pues existe una la cual es una copia descarada la cual es coreana y esta cumple con uno de los sueños de todos los que consumimos este producto pues la versión de este yacul es de litro y con esto logró tener mucho público gracias a que en verdad el producto tenía un sabor muy bueno y similar tal vez no tenía los mismos beneficios pero podemos destacar gracias a testimonios que el sabor era muy parecido y parecía una bebida completamente original el año pasado güey me aventé a una pinche tienda coreana güey y creo que se sabía de estos pero no me lo llevé porque ya al día siguiente me regresaba pues a México y ya no me pude llevar pero creo que se sabía de estos güey la neta de haber sabido que si sabía yacul maybe si me llevaba uno güey la neta que es esa mamada de que el chamito sabe mejor que el yacul güey que es esa puta mamada güey o sea neta neta güey es como decir que esto es mejor que un playstation 5 normal güey es como decir de que no güey es que este está mejor que el play 5 güey porque o sea es más chiquito o sea este es superior al play 5 o sea güey como crees o es como decir güey que esto es mejor que un psp güey porque es azul güey claro que no a la virga claro que no y saben que güey y la neta voy a aprovechar que ando encabronado güey para decir que el tiquito güey que venden en Guadalajara sabe bien culero también a la verga güey que es esa mamada del tiquito güey cabrón cómprate un nesquik güey cómprate un un pinche Hershey's güey el pinche tiquito sabe a a pinche subres de vaca güey sabe culero güey no mames güey sabes que más güey que otra comida me hace enojar voy a pensar en comida que me hace enojar el pinche queso crema que se llama firelo güey o una mamada así güey como firelo firelo güey ese pinche queso crema güey me dan ganas de agarrar el pinche paquete me agarre así que se haga es plata así se embarren en el pinche en la pinche mesa la verga hijo de tu puta madre y la puta nutri leche ay no güey neta güey a la verga con la nutri leche güey güey no sé qué tiene que ver pero no sé qué tiene que ver pero estaría bien ah y los pollos rostizados güey no mames cómo me caen gordos los pollos rostizados güey güey neta neta están bien grasientos güey sabe a pura puta grasa esa madre güey la neta güey mejor no comer güey la neta mejor ser el Mahatma Gandhi güey así quedarse flaco y no comer pinches pollos rostizados güey cómo me caen en la punta del cipote güey saludos al Jonathan Dragon Black Charles muchas gracias